Vamos a pasar ahora al módulo de implantes valvulares y para ello voy a iniciar yo señalando las indicaciones para un implante valvular. Las indicaciones para ello son básicamente para los que llamamos glaucomas refractarios, es decir, aquellos que no responden a otro tipo de procedimientos o al tratamiento médico y existen básicamente dos grupos de pacientes, aquellos que tienen cicatrices conjuntivales importantes y aquellos con pobre pronóstico para una filtrante convencional, pudieran estar obviamente mezclados unos con otros. Este es un tema muy corto, me hicieron el favor de dejarme aquí indicaciones, pero vamos a hacerlo con gusto. De las cicatrices, los operados de cirugía retina, aquí hay algunos retinólogos y afortunadamente han ido cambiando con los años y ahora ya hacen pocas cerclaje, pero las cirugías y el cerclaje son el peor coco de los glaucomatólogos. Los operados de filtrantes fallidas también son otro tipo de problemas, los cicatrices con quemaduras o resecciones y los operados de extracción extracapsulada de catarata, en la cual se tocó todo el segmento superior de la conjuntiva, así como los glaucomas traumáticos. Tendremos aquí, por ejemplo, este paciente, vemos la conjuntiva donde anda, ¿verdad? No es raro que los pacientes que han sido operados de retina, ni siquiera se les suture la conjuntiva, sino que se deja suelta, así como a los niños de repente, y la conjuntiva está aquí y el limbo está acá. Al final del día, esto se epiteliza y pareciera tener conjuntiva, sin embargo, cuando entramos a operar ahí una filtrante, pues nos encontramos con que simplemente no hay manera de disecarlo y vamos a tener que disecar la conjuntiva que está atrás y con frecuencia retraída y no va a ser un buen tejido para hacer una filtrante. Los pacientes con cicatrices, por quemaduras, tenemos aquí también un paciente operado de una filtrante previa, es una filtrante como las que nos acaba de mostrar el doctor Turati, es un paciente con una bulaquística avascular, sin embargo, si no funciona, es muy difícil que hagamos una segunda cirugía ahí junto, porque todo está maltratado. Un paciente con un pénfigo, con lesiones cicatrizales de la conjuntiva, es imposible que pensemos en hacer una filtrante allí, en este otro, y desde luego también pacientes que han sido operados de extracapsular, vemos ahí a dónde anda la conjuntiva, entonces pensar que sobre cualquiera de estas áreas vamos a hacer una cirugía filtrante posterior, es prácticamente imposible, no es que sea imposible, sino que vamos a fracasar con casi toda seguridad. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que se está preparando para una cirugía de retina, y pues como ven, después de eso queda poco que tratar. Es algo que hicimos todos los que manejamos retina en algún momento, y que afortunadamente cada día se hace menos, sin embargo, bueno, pues primero es lo primero, primero es corregir la retina y después ya veremos qué hacemos con el glaucoma. Y justamente esos son los pacientes a los que hubo necesidad de hacerles ponerse implantes. Los glaucomas traumáticos, por alguna razón, funcionan muy mal cuando hacemos una cirugía filtrante. Y desde luego hay de traumas a traumas, no es lo mismo un trauma pequeñito con un pequeño golpe, a traumas que son pues de otro tamaño, ¿verdad? Hay gente que pues sin quererlo puede recibir un verdadero gran trauma. Bien, hay pacientes también con pobre pronóstico para una filtrante convencional, como son los glaucomas neovasculares. Recordemos que el glaucoma neovascular tiene dentro de la cámara anterior, es un acoso muy anormal, es un acoso lleno de citoquinas, lleno de angiogénicos, tiene proteínas, es un acoso verdaderamente terrible, que igual que se atoran el trabéculo, cuando hacemos una filtrante vamos a fracasar. Los glaucomas por oveitis, como veíamos ayer, y los glaucomas post-injerto corneal, que también les va muy mal con las filtrantes, no nada más al glaucoma, sino al propio injerto. Los glaucomas afáquicos, aquellos que se generan por silicón, y los congénitos que no pudieron ser manejados con goniotomía, con trabéculotomía, trabéculotomía, cuando les hacemos filtrante, como ya nos mostraba el doctor Turati, el número de éxitos es bajísimo, la trabéculectomía en un congénito les va muy muy mal, a menos que les pongamos mitomicina, pero si les ponemos mitomicina, tenemos arriba del 10% de riesgo de endoftalmitis en niños, lo cual pues es prácticamente inaceptable. Tenemos aquí algunos pacientes como los de oveitis, o tenemos algunos con injerto corneal, o algunos en los cuales estamos viendo ahí el silicón herniado, hacia la cámara anterior, o francamente el silicón formando ahí una gran burbuja dentro de la cámara anterior, o los congénitos que son difíciles de manejar, como ya decíamos. Estos pacientes son, cuando no podemos hacer la cirugía, la goniotomía o la trabéculotomía, pues sería mejor poner un implante. Otras indicaciones pudieran ser la filtrante fallida, como ya decíamos, o un implante valvular previo, que está extruido, que está enquistado, que está obstruido, o cuando hacemos una cirugía combinada. Y pues esas son las indicaciones básicas de glaucoma, perdón, de la aplicación de implantes valvulares. Y ya tenemos. Vamos a ver.